Estamos aquí con la artista Charmaine. Charmaine, ¿de dónde eres y dónde naciste? Bueno, yo nací aquí en Estados Unidos en una gira que mis padres estaban realizando y mi familia en Australia me conocieron después de esa gira. Entonces así empezó mi vida. Después que yo nací estaba viajando con mis padres en esa gira. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a cantar? Yo nací dentro de este mundo de la música. Crecí viajando de gira en gira en un bus y me recuerdo que tenía apenas cuatro años de edad. Eres parte chilena, parte australiana. ¿Dónde está tu corazón? Mis padres y mis abuelos son chilenos. Entonces mi sangre es chilena. Pero yo crecí en Australia y tengo familia que son australianos. Pero también he vivido en Estados Unidos y nací en Los Ángeles. Entonces eso es aparte de mí también. Entonces no puedo decirte con cuál país es mi corazón. Todo es una parte de mí. ¿Cuál es tu inspiración para hacer música? Lo que me inspira a seguir en este vida de cantante es que tengo la oportunidad de dar alegría a las personas que escuchan mi música. Los quiero decirles que hay una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Y que cuando esta luz entre en tu vida, lo cambia todo. Y vamos a hablar un poco de tu álbum, Love Reality. ¿Por qué amor? Love Reality, sí. Bueno, no estoy hablando de un hombre o de una persona, pero es más como una idea. El amor a cual me refiero es un amor que va más allá de las emociones. La razón de nuestra existencia es el amor. En otras palabras, el amor construye, pero el desamor destruye todo. Entonces estamos hablando de un amor que siempre da sin esperar nada a cambio. Es lo que hace mover al mundo. Tienes una canción que se llama Tokio y un video de la canción Tokio. ¿Por qué Tokio? Bueno, Tokio fue el primer single que lanzamos y es un canto con una historia más cercana a la mía. Siempre he estado viajando y he visitado casi todos los lugares mencionados en el canto, excepto Tokio. Por eso se le llamamos Tokio. ¿Qué es tu deseo con este álbum y dónde te ves en el futuro? Me gustaría que las personas entiendan el mensaje en las canciones, que les puede dar paz en sus vidas. Y eso es lo que realmente espero con este álbum, Love Reality. Gracias por ver el video.